El IES 35 cotiza plano en esta jornada de viernes y se mantiene en los 10.500 puntos. El selectivo español continúa con la tendencia vivida a lo largo de toda esta semana. Entre las noticias destacadas nos encontramos con Siemens Gamesa que continúa con su recuperación y se revaloriza un 2,7%. La compañía anunciaba el pasado jueves al cierre del mercado que lograba un contrato eólico en Turquía por valor de 1.200 millones de euros. Por su parte Gas Natural también acompaña con subidas de un 1,6%. La compañía también anunciaba el pasado jueves al cierre del mercado que realizaba la venta del 20% de la distribución de gas por un valor de en torno a los 1.500 millones de euros. Por su parte el resto de bolsas europeas también vive con ligeras subidas esta jornada de viernes. Un 0,1% para el CAC 40, un 0,1% también para el DAX 30 y el FTSE vive con ligeras subidas de un 0,12% esta jornada de viernes. Habrá que estar atentos también esta jornada a los datos de empleo que vendrán de Estados Unidos y se harán público en torno a las 2 y media y que embarcarán la agenda de los inversores en este final de semana.